Por la palabra de Dios fueron creados los cielos de la tierra, es Dios y su maravillosa gracia salvadora, tu tal vez no imaginas como eres importante para Dios, crees en el esta salvo, pero te vas a sorprender con las maravillas que Dios va a hacer en tu vida, tu eres la cosa más linda que Dios quiere en esta vida. Quiero verte en el reino de los cielos. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que a pesar de que aquella generación incrédula había sido condenada a morir en el desierto, Dios continuó haciendo planes para el futuro de la siguiente generación, instruyéndole sobre diferentes aspectos de la vida. Empecemos hablando de las ofrendas que el pueblo debía ofrecer a Dios. Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, quiere decir, Israel había fracasado, pero los planes de Dios continuaban adelante. Los planes de Dios nunca fracasan. La promesa se cumpliría con la nueva generación. La tierra sería de ellos finalmente. Tenían 38 años de caminata por delante, pero la promesa se cumpliría y Dios ya empezaba a instruir a los jóvenes sobre lo que debían hacer cuando entrasen a la tierra prometida. Ellos deberían ser agradecidos a Dios. Y querido, tú sabes que no existe mejor manera de agradecer a Dios que a través de las ofrendas. Entonces Dios les dio instrucciones con relación a las ofrendas. Entre las cosas que Dios le pedía a su pueblo estaban los dos litros de flor de harina mezclados con cerca de un litro de aceite, siendo que una porción era colocada en el altar y otra parte entregada al sacerdote. El adorador debía llevar un litro de vino que el sacerdote derramaba en la base del altar donde también era derramada la sangre de los cordeos. Al llevar al Señor el fruto de la tierra, el israelita estaba llevando el fruto de su trabajo. Hoy nosotros llevamos dinero y no harina. Pero querido, no tendríamos ese dinero si Dios no nos hubiese dado empleo ni fuerzas para trabajar. Podemos ver en esas ofrendas símbolos interesantes. Mira, la flor de harina puede ser una figura de Jesús, el pan de vida que se ofreció a sí mismo en aroma suave, dice Efesios 5.2. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y el vino nos hace recordar la alegría del Señor. El corazón de Dios se alegra cuando ve a su pueblo agradeciendo espontáneamente las bendiciones materiales y espirituales que Él les concede. El segundo punto de la lección nos lleva a pensar en los extranjeros, aquellos que no habían nacido israelitas. Había muchos de ellos, inclusive egipcios que salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel porque creyeron en el Dios de Israel. Aquí entramos en el aspecto de la misión. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios debía ser un testimonio vivo del poder y del amor maravilloso de Dios, de tal manera que las naciones debían sentirse atraídas al pueblo de Dios. Dios le había confiado a su pueblo verdades y principios eternos que ellos debían preservar y cuidar, pero al mismo tiempo debían ser un pueblo abierto a los extranjeros que desease unirse al pueblo del Señor. La entrada de un extranjero al seno de la familia de Dios era mediante la circuncisión. No había bautismo en esos tiempos, pero una vez que el extranjero era circuncidado y pasaba a formar parte de Israel, la misma ley y los mismos preceptos que regían la vida del pueblo de Dios regirían ahora la vida de esos extranjeros porque formaban parte de la familia de Dios. Inclusive en el aspecto de las ofrendas, lo que se esperaba de los israelitas se esperaba también de los extranjeros. Hoy ya no estamos más en los tiempos del Antiguo Testamento, claro, la orden de Dios no es más esperar que vengan, sino id a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Somos el pueblo, que debe cuidar y preservar las verdades bíblicas. Avanzamos en dirección de cada avance celestial, pero tenemos la misión de llevar a todos los que encontramos en nuestro camino con nosotros, extendiéndoles la invitación y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer punto de la lección nos lleva a pensar en los pecados de omisión. ¿Qué era eso? Aun cuando la persona que pecaba no tuviese conciencia de su transgresión, lo que dejaba de hacer continuaba siendo pecado y necesitaba ser tratado. Recuérdate que la mayoría de esos israelitas habían nacido en la esclavitud, durante cuyo periodo muchas verdades habían quedado olvidadas. Ahora, al estar libres, el Señor les recuerda verdades antiguas y, de repente, ellos se dan cuenta que no hicieron muchas cosas que deberían haber hecho. ¿Cómo deberían actuar en este caso? Si la nación entera había pecado, deberían llevar un novillo como holocausto y las ofrendas de libación, junto con un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y si el que había pecado fuese solo un individuo, debía llevar una cabra de un año como ofrenda por su pecado. Entonces Dios prometía perdonar a todos los que lo buscasen de corazón. Es claro que todos estos sacrificios eran un símbolo de la entrega del Señor Jesús en la cruz del Calvario. A veces pecamos contra Dios por causa de lo que hacemos y otras veces por causa de lo que no hacemos. Los pecados por ignorancia u omisión no son perdonados automáticamente por el simple hecho de que no sabíamos o no teníamos la intención de hacerlo. Esos pecados deben ser confesados a Dios, así como confesamos los pecados que cometemos conscientemente. Entramos ahora a un asunto difícil, el pecado de soberbia. Pecar atrevidamente, conscientemente, sabiendo lo que Dios ha dicho, yendo abiertamente contra su voluntad. La palabra hebrea para esta expresión soberbia es rum, que significa literalmente con el puño levantado como desafiando a Dios. Dios ordenó que tales pecadores fuesen eliminados del pueblo de Dios, lo que significaba que eran apedreados hasta la muerte. Ellos no habían solo desobedecido la ley de Dios, sino que habían afrontado al propio Dios. No existía sacrificio para este tipo de pecado, lo que significaba que no había perdón. Hoy podríamos decir que este es el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado de soberbia, de endurecimiento obstinado a la voluntad divina. Hoy se registra en los versículos 32 al 36 del capítulo 15 de Números, un ejemplo de pecado de este tipo. En el caso del hombre que juntaba leña en sábado, sin duda este hombre conocía los mandamientos de Dios y sin embargo los estaba desobedeciendo abiertamente. Entonces Dios ordenó que se apedrease este hombre hasta morir. Algunos ven en este caso al Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la ley, el Dios de la justicia, diferente del Dios de la gracia del Nuevo Testamento. Pero querido, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La gracia estaba presente cuando el rebelde fue apedreado, solo que aquel hombre había rechazado la gracia. Y si tú rechazas el perdón, Dios no te puede perdonar por la fuerza. El poeta alemán Heine dijo en su lecho de muerte. Claro que Dios me va a perdonar, es su trabajo. Ese pobre hombre, como muchos hoy, no había entendido ni el carácter terrible del pecado, ni el alto precio de la gracia divina. Gracia no es permisividad, mi amigo. La disciplina eclesiástica es parte de la gracia de un Dios maravilloso. Pero hay mucha gente moderna hoy día diciendo que la disciplina está fuera de lugar en el contexto de la gracia del amor de la misericordia divina. Eso no es verdad. Entramos ahora al fin de la lección, hablando de las franjas azules que los israelitas deberían colocar en los bordes de sus ropas. Todas las mañanas al vestirse y al ver las franjas azules, ellos se acordarían de que eran el pueblo de Dios y que debían andar haciendo la voluntad de Dios. Tal vez el color azul les recordase que su Dios estaba en el cielo azul, viendo todo lo que ellos hacían. Al andar de un lado para otro durante el día, ellos verían las franjas y se acordarían de los mandamientos de Dios. Y lo mismo sucedería cuando llegase la hora de dormir. Al sacarse la ropa, verían las franjas, se acordarían que estaban bajo los ojos de Dios. No importa cuántos ídolos ellos viesen durante el día, las franjas azules les recordaban que era Jehová de los ejércitos, el que los había librado de Egipto. Por tanto, deberían recordarse que sólo Dios era objeto de su adoración. Esto nos habla de comunión permanente con el Padre. Esa es la vida cristiana. Comunión 24 horas por día con Jesús. Algunas personas me preguntan, pero pastor, ¿cómo voy a vivir 24 horas de comunión con Jesús? ¿Y a qué hora como? ¿Y a qué hora me visto? ¿A qué hora me baño? ¿A qué hora viajo? ¿A qué hora cumplo con mis responsabilidades? Bueno, un día, querido, si quieres ser cristiano de verdad, tendrás que llegar al punto de aprender a vivir con Jesús las 24 horas por día. ¿Pero de qué manera? Mira, yo siempre hablo cuando hablo de comunión, de dos tipos de comunión. La comunión formal, la comunión informal. ¿Qué es la comunión formal? Ese tiempo propositado que separas para pasar con Dios, orando, estudiando la Biblia, meditando. Diez minutos por día, media hora por día, una hora por día, no sé, pero el asunto es que la vida del cristiano debe ir aumentando. Ese tiempo de comunión formal debe ir aumentando con el tiempo. Ahora, existe la comunión informal, que cuando terminas tu meditación, tu oración personal y sales para el trabajo, dile, Señor, ahora, yo no quiero dejarte aquí, no quiero irme solo, quiero ir contigo. Entonces, ven conmigo. Entonces, vas con Jesús. Mientras diriges tu carro, mientras trabajas, mientras enamoras, mientras compras, mientras vendes, tienes que tener presente que Dios está contigo. Y cuando Dios, cuando tienes presente la presencia de Dios, pues, ¿cómo vas a andar por los caminos de pecado? Eso es lo que le pasaba a Israel. Ellos tenían, en esas franjas de sus vestidos, ellos tenían el recuerdo permanente de que Dios estaba con ellos. Y solo la presencia de Jesús en tu vida te ayuda a no caer en el pecado. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.